Una Mejor Manera de Vivir con el Pastor Robert Costa Bienvenido, bienvenida a Una Mejor Manera de Vivir. Leeré lo que dice la Palabra de Dios en San Juan 7.27 Pero éste sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Los que escuchaban a Jesús tenían muchas dificultades para comprender quién era Él. Desde los milagros de sanación hasta los sorprendentes principios espirituales que salían constantemente de sus labios, todo parecía indicar que Él era, Él era verdaderamente el tan esperado Mesías. Pero a la vez estaba en circulación una leyenda popular que decía que cuando viniera el Mesías, nadie sabría con certeza de dónde habría salido. Eso era contrario a las Escrituras, porque el profeta Miqueas había nombrado específicamente a la ciudad de Belén como el lugar del nacimiento del Mesías, y Jesús cumplía con el requisito. Con el tiempo, posiblemente a causa de las malas interpretaciones de las profecías mesiánicas, creció la leyenda sobre un Mesías sin lugar de nacimiento y desplazó de la mente del pueblo los hechos verdaderos. Y la forma en que se desarrolla esta historia en el Evangelio de Juan es una ilustración magnífica de la disonancia cognitiva. ¿Y qué es esto? El principio de la disonancia cognitiva, o sea, el desacuerdo en el conocimiento, por decir así, dice que la gente es más renuente a aceptar una idea nueva cuando no puede vincularla con algo conocido. Si alguien cree que el mundo fue hecho con triángulos rojos y trata de enseñarles círculos azules, la tarea va a ser muy ardua. Sencillamente no pueden comprender un círculo azul. Pero si les enseña sobre triángulos azules, podrán asociarlo con algo que conocen, es decir, los triángulos. Y les resultará mucho más fácil aceptar la idea del azul, porque está vinculada a algo que les familiar. Ese es un principio importante que debemos recordar cuando compartimos nuestra fe con los demás. Porque a las personas les cuesta aceptar a Jesús de inmediato porque no pueden asociarlo con ninguna cosa conocida. Ahora bien, aunque el conocimiento que tenían estaba totalmente equivocado, el principio es igualmente pertinente. Porque al compartir nuestra fe con nuestros colegas o amigos, es importante tratar de asociarla con algo que ellos ya entienden. De lo contrario, cuando abras tu boca, parecerás salido de otro planeta, porque no van a entender tus palabras. Jesús era un maestro en estas artes. Y la mayoría de las veces enseñaba con parábolas, con historias y situaciones que su público ya conocía. Es sorprendente la frecuencia con la que Jesús empleó estas ilustraciones atemporales para que incluso tú y yo, al leerlas, dos mil años más tarde pudiéramos captar el mensaje. En cierta ocasión, recorrió hasta las propias tradiciones erróneas de los faliseos, como la parábola del rico Lázaro. ¿Qué lección podemos sacar? Es muy simple. La Biblia dice que somos luces en un mundo de tinieblas. Nuestra tarea es hacer que las personas vean a Dios en nuestras vidas. Deberíamos volvernos estudiantes de la naturaleza humana y de las personas que nos rodean en particular. Y de esa manera, cuando llegue el momento, podremos hablarles de manera que nos comprendan. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir.